Ecuatorianos, el día de ayer todos nos conmovimos por la dolorosa partida de un niño, un hijo, ante cuyos padres y familiares expresamos nuestra solidaridad y condolencias. Sabemos que nada podrá reparar esta tan terrible pérdida, pero todos debemos coger fuerzas para luchar con mayor determinación, para definitivamente acabar con la violencia que le arrebató la vida a Sebastián Javier y a muchos ecuatorianos. Somos un país muy diverso, pero todos tenemos algo en común. Queremos un Ecuador seguro para vivir tranquilos. Sin seguridad no hay desarrollo. Sin seguridad no habrá creación de oportunidades posibles. Juntos, escuchándonos mutuamente, trabajando coordinadamente, venceremos. El cambio se concreta así, a través del encuentro, de la voluntad conjunta de todos los ecuatorianos para unidos vencer este enemigo común. Muchas gracias, buenas noches y que Dios bendiga al Ecuador. Gracias.